Y ese suelo de Durango fue testigo Al mancharse con la sangre de un valiente Un federal de caminos fue abatido Y antes de irse se llevó dos por delante Ese agente de valor tan desmedido Samuel Díaz, el federal, se llamaba En Reynosa, junto al Bravo, había nacido Y en Durango, lo mataron a mansalva Fue a morir a la tierra de su padre ¿Dónde está? Ya se fue el joven agente ¿Qué dolor le quedó a su pobre madre? Solo Dios es quien pueda consolarle Como gallos en la raya se quedaron Samuel Díaz, Javier Peña y otros más Un corrido de recuerdo nos dejaron Y una historia muy difícil de olvidar Federales de caminos yo les pido Cuando escuchen el corrido de Samuel Que se junten para cantarlo conmigo Que se ha ido cumpliendo con su deber Fue a morir a la tierra de su padre ¿Dónde está? Ya se fue el joven agente